En primer lugar, agradecer a la organización las oportunidades que nos dan a las personas con discapacidad a mostrar al mundo las capacidades diferentes. Decirlo, orgullosos, que estamos de este doble premio tanto al público como al jurado y, por último, dedicar estos galardones a mi familia y al equipo de Cocinar a Ciegas. Gracias.